hola cáncer bienvenido y bienvenida al oráculo vamos a realizar una lectura para tu horóscopo para marzo vamos a ver cómo estáis los signos de cáncer para esta nueva temporada déjame decirte cáncer que tienes que darle like para participar en un nuevo sorteo que estoy haciendo de tres tiradas gratuitas así que el único requisito es seguirme darle a like a este vídeo y comentar comentar cualquier cosita si te da vergüenza un corazoncito abundancia paz lo que tú quieras pero saber yo que me sigues que me has comentado y que le has dado like cáncer madre mía no te puedo dar más la enhorabuena me encanta me encanta darte estas noticias cáncer tienes el sí de nuevo este mes cáncer parecía que el año había comenzado de una manera regular por las situaciones que habías estado pasando en diciembre y resulta cáncer que no te veo más que ganando constantemente te explico y ahora sigo echando la lectura porque esta primera línea acaba de ser excepcional excepcional tal cual mira de hecho se ha puesto aquí la estrellita que es un ágata que no se aprecia muy bien pero es un ágata esto significa que aquí os iba a dar a vosotros a cáncer ya todos mis signos la buena estrella para que tengáis mucha suerte en este sorteo pero cáncer muy importante lo que te voy a decir aquí tienes la fuerza contigo en lo que quieras comenzar si son temas de salud sobre todo es una recuperación muy fuerte de salud para todos aquellos cáncer que tengáis que estéis un poquito pachuchos y que sepáis que tenéis el sí y tenéis la buena suerte en la salud pero lo más importante que acaba de salir que hacía mucho tiempo que no me salía algo así y es que lo económico tenéis estrella junto al amor es decir cáncer tienes buena salud buena economía y buenos asuntos relacionados con el amor si tienes una pareja se va a terminar de oficializar o incluso puede ser que te piden matrimonio pero si no si estás soltero si hay alguna persona especial con la que entabla relación o contacto significa que no sólo va a estar esa persona si no te van a venir varios más cáncer varios más madre mía qué alegría y qué maravilla voy a seguir echando voy a seguir echando las cartitas la lectura bien parece que aquí habéis tenido mucha paciencia lo que era en temas de vuestra economía mucha paciencia habéis pensado muchísimo sobre cómo os afectaría a vosotros y a vosotras una situación de inestabilidad relacionada con con vuestra economía y parece que gracias a esa reflexión tomada con amor o en base a hablar con personas que os apoyan muchísimo y que os tienen gran amor que puede ser amistad puede ser familiar parece que habéis tomado una buenísima situación cuidado con esperar demasiado cáncer sobre todo de personas ajenas a ti vale cuidado cáncer con pensar demasiado no hacerse el cuento de la lechera ahora sería de pensar demasiado de los demás cuidado con tener demasiadas expectativas hacia los demás esto puede significar que te frustres de alguna manera porque no están saliendo las cosas lo suficientemente rápido que a ti te te gustaría cáncer también veo un como te decía un nuevo amor y sobre todo fíjate tenéis una situación que parece ser que viene es algo karmático y a ver viene mucha pasión viene muchísimas situaciones de pasión cáncer toma precaución tenlo mucho en cuenta tienes aquí una persona que está deseando mucho tener encuentros contigo y sobre todo está deseando mucho tener ya una relación contigo como te decía algo cáncer en tu en tu vida se oficializa de alguna manera en lo relacionado con el amor lo que es el dinero como te decía al principio de la lectura maravilloso es que no puedo mandar más amor bendición y y cosas buenas porque realmente lo que te viene cáncer este mes de marzo justo ahora al comienzo de la temporada de piscis es que todo eso que quisieras empezar todos los proyectos un nuevo trabajo algo relacionado con un ascenso un ingreso de dinero te viene y te vienen pisando fuerte además con ese nuevo amor y con la salud totalmente recuperada como te decía al principio tenéis el sí en lo que son temas de salud por si hay alguien que esté un poquito más pachuchito de salud que sepáis que tenéis la recuperación constante de de lo que es la salud vamos a preguntar un poquito relacionado con el tema amor que me ha aparecido en la carta de ya sabéis esta carta la carta número 15 y me gustaría ver un poquito qué son esas intenciones si es más algo más que pasión que está ocurriendo ahí con esa gran cantidad de admiradores y admiradoras secretas que podéis estar teniendo cáncer en muchos aspectos de vuestra vida al salir en la calle en el trabajo en vuestra vida personal vamos a ver cáncer qué son esas qué es eso que está que te está viniendo con con esas intenciones vamos a ver recordarle darle like suscribiros y comentarme porque así sabré que estáis participando en el concurso y ya sabéis que a partir de las 24 horas de la emisión de este vídeo os comentaré abajo en vuestro comentario si habéis sido ganadores o no de la de las tres lecturas que sorteo vale para tres cáncer vale bien estás trabajando mucho por las relaciones y tienes que seguir tan concentrado y tan concentrada parece que por las noches estarías dándole mucho vueltas es muy importante que descanses y duermas porque simplemente una situación algo de justicia kármica que se te está repartiendo aquí en este tema de amor que te preocupaba que te salía y la carta del diablo sigues teniendo fuerza y sigues teniendo tú el control en esa relación así que no has de temer absolutamente nada porque todo te viene muy bien aspectado sobre todo como te decía puede 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 venir incluso justo una persona que te diga cáncer planes de boda contigo porque aquí te está saliendo la carta del sol encuentro matrimonio e incluso como te decía es que te vuelve a salir el sí en las relaciones amorosas y el sí el sí el mago la ilusión todas las herramientas que tienes como te decía es que no hace falta ni ni que sepas que las tienes ya las vas a utilizar de manera inconsciente para atraer ese flujo de abundancia y esa buena salud esa es en estos meses de prosperidad tanto amorosa como económica e incluso de salud incluso ya te digo si tenéis algún problema médico parece que va va en vías de que se solucione muchísimo muchísimo así que cáncer muy importante ve al médico si tienes algún tipo de de hacerte un chequeo rápido unos análisis rápidos a ver a ver qué ocurriría pero vamos que de salud estarías estupendamente y si no irías hacia ir estupendamente vamos a preguntarle al oráculo de las hadas que me encanta ver qué hada nos da un mensaje para cáncer que es un mensaje que normalmente suele ir como os digo me gusta muchísimo el oráculo esto se llama oráculo de joyas porque ya sabéis que los oráculos lo digo en cada vídeo complementan las tiradas de tarot son otro mensaje más añadir y normalmente me gustan mucho porque son mensajes muy literales vamos a ver qué mensaje nos dan y nos dan el hada condescendiente manifestación esperanza y ofrenda esto fíjate es una llamada esto lo interpreto como que es una carta de tus guías vale cáncer si empiezas a ver el número 7 el número 7 si lo empiezas a ver va a ser un signo claro de tu manifestación por ejemplo cáncer si quieres mejorar en algo y empiezas a ver el número 7 significa que eso va a venir muy pronto vale si empiezas a ver números 7 o las 17 y 7 las 17 17 1 7 7 7 7 7 77 77 sin parar significa que son mensajes claros claros de tu manifestación cáncer tienes la condescendencia contigo tienes el poder de la manifestación contigo es verdad que la temporada de pistis es una temporada perfecta y maravillosa antes de que empiecen los los eclipses en abril es un mes entero para manifestar para tener las ofrendas y sobre todo esto es una carta de tus guías esto es una carta de las hadas esto se interpreta como una manifestación hacia la ofrenda hacia tus guías si quieres agradecer a tus guías estos mensajes y esta buena prosperidad que te viene tienes que repetir el número 33 33 45 veces todos los días y ya verás cómo vas a anotar muchísimo todo esto que te decía vamos a sacar un mensaje más del oráculo de la semilla estelar que es un oráculo como os digo que me gusta mucho porque tiene mensajes muy literales y son mensajes que a todos nos ayudan en determinadas épocas de nuestras vidas así que mucha suerte en el concurso como os digo y vamos a preguntar qué mensaje tienen para cáncer y ha salido volando bien vamos a ver qué mensaje es y es todos los caminos conducen al hogar cáncer autoridad interior intuición dirige tu mirada hacia tu intuición a tu intuición y a tu interior cáncer es momento como te decía de esperanza de ofrenda de manifestar manifiesta lo que hay en tu intuir en tu interior y que realmente lo que quieres porque este mes tienes el poder de esa manifestación tienes el poder para atraer todo tipo de abundancia que ya la llevas pero si aún más la atraes aún más tu circo va a tener esa abundancia esperada y sobre todo vas a vivir con mucha más gratitud y mucha más paz y amor incondicional así que cáncer muchísima suerte de nuevo en el concurso espero darte una buena noticia mañana de que haya sido el ganador y la la ganadora los ganadores y ganadoras y te espero en el siguiente vídeo espero que estés muy muy bien